La comuna de Chihuayante recibió en el gimnasio municipal el campeonato nacional de handball, categoría mini infantil. Extraescolar estuvo ahí y pudo compartir de esta gran iniciativa junto a los equipos participantes. Elencos de Rancagua, Angol, Curanilaue, Cañete, el Colegio Pinares, el Colegio San Agustín, el Colegio Instituto San Pedro y la Escuela de Handball de la Comuna Organizadora completaron los ocho equipos que se dieron cita durante todo el día para compartir y enfrentarse en esta oportunidad que el deporte del balonmano les brindó en Chihuayante. Es un nacional de handball que se organizó desde ya hace unos cuatro meses más o menos, con el apoyo claramente de la municipalidad porque lo organiza la Escuela de Handball Municipal de Chihuayante, que tiene niños desde el año 2004 al 2000, que son categorías las más pequeñas y con el apoyo de los papás. Es verdad nunca habíamos participado en una de estas competencias de este nivel, generalmente jugábamos unos partidos en nuestro colegio. ¿Qué expectativas tienen para este campeonato? ¿Cómo creen que van a andar hoy? El primer partido no nos fue tan bien, perdimos, pero lo que esperamos nosotros es que ganemos los próximos partidos para clasificar a las semifinales. Bien, ojalá ganemos porque hemos practicado harto en nuestro colegio, tenemos talleres y todo, y queremos ganar el campeonato. Bien, porque eso es mejor para el deporte, porque igual que una cancha que pusieron en la de Banzamorano, eso permite más deporte, que los niños ya no se metan en ese tema de la droga, de fumar, eso permite que estén más, que mejoren todo. Un poco contento igual por poder estar participando en este grupo, igual entretenido estar aquí con mis compañeros, compartir un rato, un rato agradable para jugar y entretener. Como la idea de esta novedosa iniciativa era incluir a la mayor cantidad de equipos posibles e invitar a las escuelas de handball de otras localidades, se contó también con la presencia de elencos de Curanilagüe, Cañete e incluso Rancagua. Todos llegaron motivados al campeonato y pudieron participar de la cita nacional en la comuna de Chihuayante. Me parece muy bien, porque hay que demostrar que el deporte no solamente se juega en las grandes ciudades, sino también en los pueblos chicos, y demostrar que los chicos igual pueden hacer deporte y no solamente los grandes. ¿Vienen con un buen equipo para hacer un buen campeonato el día de hoy también? Sí, el objetivo es claramente ganar y dar contorno. De hecho, Curanilagüe tiene bastante buen nivel, de hecho por lo que se vio, jugaron muy bien, de hecho ganaron su partido y tienen, además tienen a Cañete al lado, que también tiene muy buen nivel y lamentablemente para esta categoría es muy poca la competencia que hay. Es muy pobre el nivel de competencia, no hay competencia para las categorías mini infantil, aparte de las ligas escolares de colegios particulares o cosas por el estilo. Es muy motivante para los niños, tener la posibilidad de competir con otros niños de otras ciudades, de otras regiones, para ellos es una motivación especial para poder seguir practicando y entrenando. Ahora, Concepciones es una muy buena, o la región, tiene un polo de desarrollo en el Jambos, particularmente con polos en Cañete, aquí mismo en Chihuayante, en San Carlos, por lo tanto tenemos el potencial para poder tener representantes a nivel nacional, que es un deporte que además ha ido creciendo con muy buena figuración a nivel internacional. Los muchachos que llegaron a enfrentarse en el disputado torneo de Humboldt, nos manifestaron sus impresiones por el nivel de juego que exhibieron y la calidad de los rivales. Declaraciones en donde todos analizaron y se mostraron motivados por jugar este deporte en Chihuayante. Pinares, siempre nos toca contra ellos, son buenos, de hecho no ganaron, pero ahí mejorando cada vez más. ¿Y el nivel de ustedes, cómo crees tú que está? Bueno, las primeras veces que jugamos juntos, yo soy infantil, primer año, pero juego más con Cañete, entonces nunca había jugado con ellos, y se me hizo difícil. Es bueno porque tampoco se hacen muchos torneos aquí, y es el primero así grande que se hace. ¿Cómo crees que está el nivel del colegio de ustedes, perdón, de la escuela de ustedes para este torneo? Hemos practicado como desde el principio de año, pero también perdimos por 10 goles el primer partido. En los campeonatos anteriores que hemos realizado hemos ganado la mayoría, y esta es una copa y vamos a intentar ganar, sacar con el primer lugar. ¿Complicado así viendo el nivel de los rivales salir campeón también? Sí, muy complicado con uno de los pinares, ese es un buen colegio. Yo creo que vamos bien, vamos con todo nomás, y como siempre. ¿Los motiva a venir desde tan lejos a jugar? Sí, pues obvio, siempre no... Bacán andar aquí, motivado total. ¿Cuáles son las expectativas para el torneo? Salir campeón, ganar a Cañete, tener más fuerte. Por lo menos yo estoy a Lorco, me han entrenado así para tapar más los estilos y todo eso. Como toda gran iniciativa debe mantenerse en el tiempo, los organizadores y las entidades que apoyaron este campeonato manifestaron la necesidad que este tipo de torneos perduren en el tiempo y se realicen constantemente. La idea era poder desarrollar alguna actividad donde todos pudieran participar. Porque si tú te encuentras, hay niños 2002, 2001 y 2000. Entonces hay niños muy chiquititos que están recién aprendiendo a jugar y otros que tienen un poquitito ya de experiencia, un año, dos años. Entonces es el primer paso para llegar a los infantiles, que son los que participan en los Juegos Nacionales Escolares. O sea, los niños que están en los Nacionales Escolares son los que están justo después de ellos. O sea, esta es la base para todo ese trabajo que va a venir para el año que viene, por ejemplo. Los que ya son 2000, el año que viene ya juegan nacional. Y los 2001 también. Entonces, es un trabajo de semilla, de proyección. Estamos muy contentos que el municipio de Chihuayante tenga un compromiso con el deporte. Para poder desarrollar este tipo de actividades, necesitamos que todos los actores estén involucrados 100%. Por lo tanto, este es un espacio de competición de muy buen nivel que permite a los niños que han trabajado durante todo el año mostrar su desarrollo, su avance. Así que, contentos por esto. Es una tarea que tenemos que sistematizarla. Hacerla permanente y en eso estamos trabajando con la municipalidad para que así puedan postular a fondo, que permitan mantener esto en el tiempo. Finalmente, y tras una jornada completa de partidos clasificatorios para las rondas finales, la final fue disputada por las selecciones de Cañete y Curán Ilaue. Fue en ese compromiso donde uno de los grandes favoritos del torneo pudo quedarse con el título de campeón. Tras este duelo, se determinó que el orden de los puestos del campeonato dejó a Cañete en el primer lugar, seguido de Curán Ilaue, tras enfrentarse en la definición. El tercer y cuarto puesto fueron para el Colegio Pinares y la selección de Rancagua, respectivamente. De Cielo Pinares y la selección de деся contraste. ¡Veniten la kilómetros de Perú!